¿Estás a punto de viajar y quieres asegurarte que todo salga perfecto? Aquí te voy a decir los 10 errores más comunes y cómo evitarlos. Por cierto, puede ser que el número 7 ya lo hayas cometido. Yo soy Soraya Benchaca, asesora de imagen, y esto es de la moda, lo que te acomoda. Primer error, empacar demasiado, llenar la maleta de cosas innecesarias es algo que luego hacemos las mujeres. Y no solo el problema es el peso, porque recuerda, si cargas mucho, una tienes que cargar la maleta y te pueden cobrar sobre equipaje. Pero también te paso un tip, siempre hay que dejar un espacio en la maleta por si vas a comprar algo más en el viaje. Error número 2, y se trata de los zapatos. Si hay algo que ocupe espacio en las maletas, son los zapatos. Además que también influyen el peso en la maleta. Tienes que llevar un máximo de tres pares de zapatos y dependiendo qué tan largo sea tu viaje. Y sobre todo, vas a estar contando los que ya traes puestos y tienen que ser zapatos cómodos y con los que puedas caminar. Error número 3, no empacar los esenciales de viaje. Lo primero sería el cargador del celular, no se te puede olvidar. También un convertidor de voltaje por si vas a viajar a Europa o a Asia o a otro lugar donde el voltaje sea diferente. Es importante que cargues un kit de primeros auxilios, nunca sabes lo que pueda suceder. Y ya que hablamos de no saber lo que pueda suceder, también es importante llevar un kit de costura que tenga seguritos, aguja e hilo. Y por último, una báscula pequeña para las maletas es básica. Sobre todo, si hiciste algunas compras y no quieres que te cobren sobre equipaje. Error número 4, y se trata de contratar seguro de viaje sin fijarte si tu tarjeta de crédito ya te cubre de eso. Cuando compras un boleto de avión o cuando rentas un carro, muchas veces te están diciendo que por una cantidad X puedes tener seguro. Gran error, porque tu tarjeta de crédito puede ser que ya te esté cubriendo con eso. Error número 5, no tener copias físicas de tus documentos importantes. Uno nunca sabe qué pueda pasar en el viaje, así que es mejor dejar unas copias impresas de tus documentos en tu casa, si gustas o con alguien de confianza, o también si prefieres llevarte unas aparte por si cualquier cosa. El error número 6 es no tener un plan de emergencia. Nadie quiere que algo salga mal en el viaje o tener una emergencia, pero más vale prevenir que lamentar. Por lo tanto, tienes que anotar en un papel, no guardarlo en tu celular, en un papel independiente, el número de emergencias del lugar donde vas a estar. Lo mismo que si viajas al extranjero, llévate el teléfono y la dirección del consulado y la embajada de tu país. Y llegamos al error número 7, que puede ser que ya lo hayas cometido. Y se trata de subestimar el jet lag. Cuando cambiamos de zona de horario, hay que adaptarnos. Si no te adaptas, vas a tener poca energía, no vas a disfrutar el viaje. Si puedes, empieza a adaptarte unos días antes con el horario. Y si no, en cuanto aterrices ahí, aunque te estés durmiendo, quédate despierta o despierto hasta que sea la noche para que así te adaptes más rápido al horario. Error número 8, usar los datos móviles sin control. Antes de viajar, checa con la compañía con la que tienes tu celular para ver si tienen planes para el extranjero, porque si no, el roaming te puede salir carísimo. Y si de plano no te conviene, lo que debes de hacer es comprar una tarjeta SIM. Cuando llegues al lugar, se la pones a tu celular y así no tienes problemas. Y cuando regresas, no tienes sorpresas con la factura. Error número 9, y se trata de no investigar el destino donde vamos a ir. Es importante que antes de viajar, conozcas un poco del destino a donde vas a ir. Estamos muy emocionados por viajar, pero nunca investigamos nada. Es importante saber el clima, las costumbres, el tipo de comida y también los lugares de interés. Con esto puedes planificar mucho mejor tu viaje y así no vas a tener sorpresas desagradables. Y por último, el error número 10, no probar la comida local. Es importante experimentar la comida de los lugares a donde vamos a ir. No le tengas miedo, no vayas simplemente a los lugares turísticos. Tu viaje va a ser mucho más enriquecedor si pruebas los sabores locales. Aquí te dejo otros dos videos que seguramente te servirán en tu viaje. Si te gustó el video, danos like y suscríbete al canal, porque con eso vas a tener notificaciones cada vez que publico un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.